Este 2016 ha sido un año que no olvidaremos los madridistas. En fútbol acabamos de conseguir por segunda vez en tres años la triple corona internacional, la undécima, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Creo que tenemos una plantilla espectacular, que es muy difícil mejorar, y un entrenador, Zinedine Zidane, que nos ha devuelto la ilusión a todo el madridismo. Quiero destacar también el Balón de Oro, recientemente conquistado por Cristiano Ronaldo, que es su cuarto Balón de Oro, que indica la grandeza de un futbolista que es ya una leyenda en el Real Madrid. Y en baloncesto seguimos disfrutando de un equipo espectacular y de un entrenador como Pablo Lasso, que están marcando una época. Ha sido otro año de títulos con la Liga y la Copa del Rey, y sobre todo alimentando el entusiasmo de nuestros aficionados, como se puede ver en el pabellón. Somos líderes en lo deportivo, en lo económico y en lo social. Y también quiero subrayar con mucho énfasis, y más en estas fechas, que somos también líderes en la solidaridad. Nuestra Fundación Real Madrid sigue siendo una referencia internacional, que está presente en 73 países, dando asistencia y esperanza a quien menos tienen, especialmente a los niños. Y nada más, reitero mis deseos para que paséis unas felices fiestas de Navidad, para que el año 2017 sea un gran año para todos, y que tengamos la satisfacción de volver a vernos próximamente, dentro de un año, en las próximas Navidades del año 17. Muchas gracias.